No rechaces los sueños por ser sueños. Todos los sueños pueden ser realidad, si el sueño no se acaba. La realidad es un sueño. Si soñamos que la piedra es la piedra, eso es la piedra. Lo que corre los ríos no es un agua, es un soñar, el agua, cristalino. La realidad disfraza su propio sueño y dice, yo soy el sol, los cielos, el amor. Pero nunca se va, nunca se pasa, si fingimos creer que es más que un sueño. Y vivimos soñándola. Soñar es el modo que el alma tiene para que nunca se le escape lo que se escaparía si dejamos de soñar, que es verdad lo que no existe. Solo muere un amor que ha dejado de soñarse, hecho materia y que se busca en tierra.